Muy buenas amigos pescadores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo día de pesca, pantano nuevo para mí y aquí estamos con el amigo Antonio Buenos días chavales y el amigo Edu Bote XePro Angler Buenos días chavales, ¿qué tal estamos? ¿Qué pasa? Pues mirad, aquí andamos preparando las callas como siempre ¿Dónde me has distraído? Madre mía, a un pantano aquí A la jungla A un pantano aquí de México Esto es al lado de Chapala Y vamos a ver, dice el amigo Antonio que vamos a pescar muchas algas Vamos a pescar bancos de alburno Me he traído el LightScope, así que lo hemos instalado por aquí Él ya tenía las 12 aquí puestas Así que mejor equipamiento que este, pues no tenemos Y nada, vamos a empezar a pescar A ver qué tal Aquí es la pedazo de nitro del amigo Antonio Que por supuesto Fijaos quién se la ha suministrado Centro náutico Y vamos a ver qué tal se nos da Vamos al lío A ver si somos capaces de sacar algún pececito Venga, nos vemos en el agua Bueno chavales, pues acabamos de terminar ya de montar Y toda la película, ¿vale? Estamos aquí con el señor Antonio Nos va a llevar a sacar buenos tabardos De este pantano nuevo para mí Y para este cabronazo Este que se ha colado en mi canal aquí Exactamente Yo me acuerdo en todos lados, ¿sabes? Antonio, vamos al lío, ¿no? Vamos ahí, chavales Vámonos Vámonos Madre mía, el Edu está cardíaco ya No me ha reventado aquí una caña de milagro Mira, 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 mira Es que está cardíaco Está cardíaco ya Pero ¿dónde vas? ¿Eh? ¿Qué pasa? A la punta A la punta, chavales Que no, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se acaba, eh? Tranquilo Bueno, chavales Tenéis que tener en cuenta que Siempre dos metros de orilla son de alga, ¿eh? Tú, agárrate una caña, venga El alaguero está en la fila de tres metros, ¿no? Dos metros El primer alaguero, ¿no? Dos metros de orilla, alga Dos metros de orilla, vale Vale Vamos a empezar en paralelo Ahora lo verás ahí en el panocio ¡Mama! Bueno, pues nada Aquí el amigo Antonio ¿Está enchufado el panocio o no? El panocio ya está todo enchufado, chaval Lo que pasa es que tú tienes que tener cuidado Ahora hay que verlo El edu es que por las mañanas me parece ¿Cuántos mordes te has bebido esta mañana ya? Dos mordes ¿Qué está loco? La barca estaba ya rumbeada Tú, no te vayas ¿Dónde vas? Están las algueras ahí atrás ¿Cuándo vamos a echar a barca, papá? ¿Cuándo vamos a echar a barca? Ni puto caso Hasta el día que la echamos Y volvió el veneno Sí, ¿no? Va a morirte, ¿eh? Cabece Va a morirte, ¿eh? Literal Las mismas Las mismas algas Se pescaban así psicológicas, así pudo Vamos Ahí se lleva Ahí se lleva Ahí Vamos Vamos Tabardet Tabardet Uy, se ha soltado No sé por qué se ha soltado ¿Te lo he dicho? Sí Claro, pues era más chico, ¿eh? Pero otro Sí, sí Que era de 1.400 Una rata Bueno Chavales Uní un pez que he clavado y bueno, se ha soltado aquí al lado del barco Tampoco estamos ni con sacadera ni nada, pues ese con sacadera sale, ¿eh? Claro No queremos sacar de la arena Que ya está, ¿ha visto? Ha dicho el amigo Antonio Hasta el fondo que están los peces allí metidos Hasta el fondo hemos venido Pum, picada Ya está Ya está Esa va a ser la técnica de hoy, ¿no? Hasta que nos vayamos al horno Hasta que caliente sábado Pues ya está Venga, vamos a seguir Bueno, cambio de sitio Y de momento, pues nada Ese que he pinchado yo El que ha sacado él Y ya está Bueno, me ha picado otro que he partido cuando he clavado No sé si estaba un poquito tocado el hilo o algo Que ha sido una cosa rara Pero bueno Nada, vamos a ver si nos abrimos una cervezuela Pues ya sigue pescando ¿No, Edu? A ello vamos Yo me llevo un bolo como la madre que me parió Edu, el bolero Vamos a Vamos a ver 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 cómo se va a comer esto Como no lo vamos a poder ver Pues cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Ya lo tengo ¡Hostia, qué bueno! Se me ha soltado, se me ha soltado Se me ha soltado Se me ha soltado Pero le he pillado Sí, sí, sí Se me ha soltado Pero vamos Que me ha metido un estallido como un pan Me ha metido un estallido, chaval Le he pinchado y todo Sí, sí Lo llevaba de primera Sí, sí, sí ¿Lo he visto? ¿Ya está? Si es que se veía que estaba ahí comiendo, ¿sabes? No estaba malo, chaval Como un cuerno, ¿eh? Estaba muy malo Mira, mira, mira Está el humo aquí Sienta el humo Sienta el humo Mira, mira, mira Están ahí rompiendo la planta Mira Al buño Están ahí rompiendo la... 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 Pero cabrón, el barco se va a ir pañar Sí ¿Por qué es que las copas se va a ir pañar? Se va a ir pañar, ¿qué dices? Bueno, ya lo verás Mira cómo va buscando pañar, retrasado Deja el hacia atrás y dale un poquito Enfocas adelante, cabrón A ver, para ir reteniéndole un poco Hola, tú Pero qué... Me las mola, ¿no? Bueno, bueno Sí, a mí me han dado Sí, sí, sí ¿Qué son, Blas? ¿Qué son, qué son, qué son? ¿Qué son, qué son? ¿Qué son? ¿Otra vez? ¿Lo has visto, no? Qué picada, chaval Qué picada Aquí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está aprieta, ¿eh? ¡Qué bueno! Está aprendido Apreta, aprieta ¡Vamos! ¡Eran, eran! ¡El más jocete ese! Vamos, chavales Sí, este es más grande del día Este tiene un kilo ochocientos y pico Vamos a pesarle Estaba grabando Ni grabando ni nada Aquí me he cascado una mola Un ochocientos diez No Un ochocientos Pesa mucho, ¿eh? Un ochocientos diez Es que pesa, ¿eh? Un ochocientos siete Yo creo que tiene un ochocientos ¿Cuánto tiene? ¡1,910! ¡1,910! ¡1,910! ¿Lo que ya te he dicho? ¡1,910! Lo he visto de la cámara de atrás. Bueno, es lo que hay. 1,910. Vamos a hacer unas fotos y echarle agua. 1,910. Te dedico por traernos aquí y sacármola. Vamos ahí. Ahí va. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, los alburnos. Eso es lo que no quieres comprar. Le mande una foto. Le mande una foto para tu padre. ¿Por qué va a flipar cuando vea eso? ¿Cómo está esto de tarugos? Están los tarugos en dos metros. ¿Sabes lo que podemos poner? Un sagomura se lo comen en dos metros. Es que eso tiene que comer. Un rudra. Un rudra rompiendo. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí abajo está. Hostia puta. ¿De qué? ¿Negro? Si aquí funciona el negro, pues el negro. Pues un bicho blanco. Mira, estos rudra que tiene todas las poteras reventadas. Pero bueno. ¿Dónde están los tarugos? Ahí están los tarugos. ¿Dónde hay tarugos aquí? Ahí está. ¿Sabes lo que pasa? Que están los tarugos por arriba, ¿sabes? Entonces. Están aquí las mulas, eh. Hostia puta, cómo está esto de tarugos, tú. Estos son todos mulas ahí comiendo. Todos mulas de esas de 1.800, 1.900. Aquí está. ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Persi! ¡Me ha tirado de la caña! Sí, es igual, mira. Se lo ha soltado. ¡Mira, mira! No están comiendo bien como deberían, ¿sabes? Mira las mulas, ¿sabes? Mira las mulas, ¿sabes? Ya, me tengo que verlas. ¡Aquí está! ¡Se lleva! ¡Aquí está! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! La segunda picada que tengo, eh! Al... Al... ¡Es una rata! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No metas ni esa cadera! ¡Mena rata! ¡Mena rata! ¡Mena rata tuy! ¡Oh, bueno, bueno! ¡Escúchame! ¡Menuda! ¡Rata! ¡Esto sí que es una rata! ¿Qué kilo y medio tiene? Sí. ¿Qué kilo y medio tiene? Si tienes todo para adentro eso. ¿Tú lo vas a tener? ¡Yo tengo kilo 200! ¡Mira la boca que tiene! Kilo 4 por ahí. ¡Vámonos mejorada! ¡Hola! ¿Ahora quién le ha ganado? ¡La rata! ¡Eso es! ¡Una puta rata inmunda! ¡Infecta! ¡Te dejo! ¡Vamos! ¡Va mejorando el día, eh! Las mulas están... ¡Mira tu piqui! ¡Muy bien! ¡Ha salido ahí del banco al burno! ¡Va! ¡Va! ¡Hoy salido aquí por el enmerillo delante! ¡Quinta vueltina como ese que yo tenía puesto! ¡Sí! ¡Has podido el hilo entero! ¡Entero! ¡Entero, entero! ¡Entero, macho! ¡Por lo menos lo que ha salido el hilo del enlace! ¡Ya has tenido puesto! ¡Ha quitado otro! ¡Al rudra! ¡Oh! ¡Se me ha soltado! ¿Has visto cómo me apretaba? Sí, sí, sí. Yo, cambia el rudra que se tiran malamente. ¿Has visto cómo me apretaba? Eso es una mula, ¿eh? ¡Eh, eh, que va uno para ti! Que sepa que ese que me ha picado era una burra, ¿eh? ¿Tú has visto cómo me apretaba la cañada? Va a tener que hacer un vídeo de clavadas fallidas. ¡Madre mía, chaval! Toma eso porque están comiendo mal, ¿eh? No se les clava la muerte, ¿no? ¡Claro! Voy a tener que tomar el clave de ese que me han dicho, tío. Está muy lento. ¡Otro! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Esto es chéreo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que este es bueno, eh! ¡Esto es una mula, eh! ¡Creo, eh! ¡Apreta, apreta! ¡Vamos! ¡Vamooos! Parece bueno, ¿no? ¡No! ¡Es bueno, es bueno! ¡Vamooos! ¡Eh! ¡Bueno, señor! ¡Hostia! ¡Hostia, que talú! ¡Este sí! ¡Ese sí tiene los dos o tres, eh! ¡Este sí! ¡Cuidado con la mano, eh! ¡Cuidado con la mano, eh! ¡Vamooos, que talú! ¡Madre! ¡Estos son los que venías buscando tú, ¿no? ¡Hombre! ¡Este es así! ¡Hostia! ¡Este es el restocho, eh! Bueno, chicos. Esto es lo que yo venía buscando, eh. Se me acaba ahí uno parecido, eh. Que te he dicho que era una mula. ¿Has visto? Otra mula. Estoy dando con el patroncillo, eh. ¡Ey, ay! ¡Secreto, secreto! ¡Secret, secret! Este tiene... 2,210. Estamos ahora dando con el patron. Estamos dando con una bolita de alburno. Estamos pescando... Lo estoy pescando con yerbai. Y... Este es el segundo que me ha picado, que le he dicho a Antonio y a Edu. Que me ha picado uno antes, que lo habéis visto, que se me ha soltado. Y al momentito, ¡pum! Otro. 2,210. Vamos a seguir. Venga. Este... Este también te lo he dedicado a Antonio. Con traernos aquí a sacar mulas. En ciudad. Vale, que no he podido venir. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mira! ¡Madre mía, qué zurra de mulas! Me está bajando un metro y medio. Me está bajando un metro y medio así. Está abajo en la punta. Mira, Edu. Mira, eh. Ahí, 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 ahí. Es que le he metido un par de metros detrás, que vale. ¡Uy, qué picada, chaval! A la bajada, ¿no? ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué picada, Edu! ¡Mira! ¡Sí que están todos, eh! ¡Estás caminando ya! ¡Uff! ¿Has puesto podalcla o qué? No, 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 no. Es que vamos a ver. Si los peces estuvieran por abajo, pues ya está. Pero es que los peces están por arriba de la bola. ¡Ahí está! ¡Otro! ¡Me cago en Dios! ¡Este es bueno también! ¡Este es bueno también! ¡Este es bueno también! ¡Vamos, vamos! ¡Este es bueno también, eh! ¿Has quedado suelado? ¡Sí, sí! ¡Este ya no viene más, eh! ¡Vamos! ¡Otro, chicos! ¡Otro burrón! ¡Madre mía! ¡Este está ganado, eh! ¡Chu, chu! ¡Mama! ¡Chu, qué boca tiene! ¡Oh, qué boca! ¡Perdón! ¡Vamos! ¡Pescando bolas del burno con yerba y duro! ¿En cuántos metros? En 8 o 10 metros de profundidad. Ahí está. Este ni foto ni nada. ¡Para el agua! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué guapo! ¡Ese es de LibeWire! ¡Ese está guapísimo! ¡Ese es LibeTal! ¡Mira, mira! ¡Qué cojones! ¡¿Lo has visto?! ¡Se han levantado del agua y tú! ¡Ha cogido un alburno! ¡Era un black! ¡Era un black que ha cogido un alburno! ¡Sí, sí! ¡Delante tuya! ¡Eso se ha grabado! ¡Hostia! ¡Vaya! ¡Vaya momentito, eh! ¡He pinchado dos o tres peces! ¡Se me ha ido otro bastante bueno! ¡Vaya sitio nos ha traído un amigo Antonio! ¡Vaya sitio! ¡Uff! ¡Increíble! ¡Me voy a seguir porque estoy cardiaco! ¡No, no, Gabito! ¡Ahora no hay! ¡Es para ir ni a Edu! ¡Se están bajando los bichos, eh! ¿Te das cuenta? ¡Mira tú! ¡Ahí hay dos tarugos! ¡Tírale! ¡3, 3, 3, 3, 4! ¡Edu! ¡Tarugo allí! ¡Hay 4 o 5! ¡Mira! ¡Escúchame! ¡Le lleva! ¡Le lleva! ¡Le lleva! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tarugo! ¡Vamos! ¡Si es que le hemos visto! ¡Le hemos visto! ¡¿Es tarugo o es...? ¡Malo o no, eh! ¡No es malo! ¡No es bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Pescoje la roja! ¡Vamos! ¡Le hemos visto, eh! ¡Ole! ¡Mejor con ese ratio o qué! ¡Malo! ¡Sí, eh! ¡Sí! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Está bueno, tío! ¡Está muy delgado! ¡Está muy delgado, tío! ¡Está muy delgado, tío! ¡Está muy delgado, tío! ¡Está pegando un picador, ¿no? ¡Eh! ¡Lo hemos visto, eh! ¡No! ¡Sí, es que se ven perfectamente dónde están! ¡Se ven perfectamente dónde están! ¡Y ahí a Edu le va a picar otro! ¡Mira! ¡Este lo voy a guardar! ¡No! ¡Sí, pero ya tenia una época muy mala, eh! ¡Que no lo hacían ni puta cácer! ¡No! ¡Oooh! ¿Y el bai? ¡Sí! ¡Míralo! ¿Has visto, no? ¡Como ha salido, no? ¡Guura! ¡Edu! 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 ¡Te lo juro por mi vida! He visto el pez darse la vuelta y picarte. Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Pues parece, parece, mira, mira, aprieta, eh. Aprieta, eh. Es bueno. No, no creo. Creo que no. Se la traigo por encima de agua. Es rata. Vamos, vámonos, chicos. Otro. ¿Qué se está viendo los peces? Oye, aquí está. Parezcan más chicos, eh, tú. Este es más grande el río que es. Vamos, te pases. El cazoreño. Igual que te saca un pedo 300 de esa cazoreña. Ya, tú, 10 kilos. Yo nunca he cogido una cañina. Tú estás. Tú estás. No, no, ahí está, chicos. Venga. Vámonos, para el agua, que este no me interesa. Ese no, ese no. Ese ya es rata. ¿Qué está comiendo? En la arriba. En la arriba, en la arriba. En la arriba. En la arriba, en la arriba. A mí que no me gusta pejar con los plantillos. Vamos. Sí. Hostia puta. ¿Es bueno? Hostia puta, como tira esto, tú. Arradera, salgadera. Al principio he tirado muchísimo. Ya no he tirado tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Tira, 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 que melón. Es melón, ¿eh? Creo que es melón, ¿eh? Es melón, ¿eh? ¿Por qué? ¡Oh, no! Sí, 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 sí. No, no. Es melónaco. Es melónaco, ¿eh? Vamos. He saltado ya dos veces, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. No, 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 tranquilo. Vamos, ya viene, ¿eh? Antonio. Tiene nadando por acá ahora. Tiene nadando por acá. Eh, bien. No sube. No, 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 no. No sube, no sube. Es bueno, no, no. Es buen pez, ¿eh? Es bueno, no, 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 no. Pero bueno. Antonio. Es buen pez, es buen pez. ¿De dos kilos, no? Hostia, buen pez, tú. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿De tabardo? ¿Es buen pez? Hostia, pensaba que era más grande. No, pero es buen pez. Es buen pez, es buen pez. Tiene dos kilos, sí. Vamos. Otro que no estaba grabando, tío. Qué petardo, tío. No sé si... Pues aquí a lo mejor se me veía bien. Se los tiene, ¿eh? ¿Eh? Se los tiene, sí. Se los tiene, se los tiene. Otro pez de dos kilos que no estaba grabando, chacho. Madre mía. Otro. Otro pez de dos kilitos. No estaba grabando tampoco. Yo no sé qué pasa con las cámaras hoy, chacho. Se los tiene, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a pesarlo. Ahí. Se los tiene, se los tiene. No estaba grabando tampoco, chacho. ¿Y eso por qué? Yo qué sé. Le he parado para ahí, yo qué sé. No sé. ¿Qué pasa? Hoy coloco los peces. Anda. 220, Edu. Sí, sí, sí. Dos kilos, 120. Muy bueno. Muy bonito, ¿eh? Sí, es bonito. Es bonito. Bueno. Bueno, chicos. Otro pez que... Ya no sé qué estoy haciendo hoy con las cámaras, que ni estaba grabando ni nada. 220. 220, ¿eh? Yo no sé qué estaba haciendo con las cámaras hoy. Madre mía. Es burra, ¿eh? Es burra, burra. Venga, vamos a soltarlo. 220. Ahí va. ¡Vamos! ¿Cuándo se puede meter en el agua? Sí, 220. No sé si se habrá visto porque no estaba grabando, pero bueno, con la cámara del barco sí. Pero aquí no sé yo si me estará cogiendo, ¿sabes? Bueno, es lo que hay. Otro pez. Bueno, 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 bueno. Pues hemos llegado al final del día aquí con mi amigo Antonio, que nos ha traído a un sitio a sacar un montón de melones. Es verdad que hoy hemos estado muy fallones. O fallones los peces. Hemos fallado un montón de peces. Y se nos han soltado. ¡Mira! ¡En directo! ¡Por hablar! ¡Hostia! ¿En serio, qué? ¡Anda! ¡Pues un melón, eh! ¡Pues un melón, eh! ¡Pues un melón! Pues mira, con este plafá nos vamos a despedir. Amigo Edu, ¿te lo has pasado bien? Nos hemos pasado de puta madre. No hemos tenido un buen vídeo. Muy buen día. Ya sabéis, pasaros por el canal de Edu mientras aquí el amigo Antonio saca el pez. Es un pececito también bastante aparente. Bueno, no es de los más grandes de hoy, la verdad. Pero que, bueno, para colofón del vídeo, ha quedado el pelo, ¿no? Ya es. Vale. Bueno, claro, tenemos eso en este lado. Para colofón del vídeo, aquí el amigo Antonio. Hemos tenido problemas con las cámaras. No hemos sido capaces de grabar con los peces. Bueno, pero bueno. Nos hemos pasado bien. Vosotros habéis disfrutado también viendo el vídeo. Resultado. Amigo Antonio. Eres una puta máquina. Señor Xeprangler, Eduvote. Bueno, chavales, hasta la próxima. Ya sabéis, pasaros por su canal porque... Lo merece también. Y ha hecho un buen vídeo. Bueno, no sabemos cuándo lo subirá, pero lo subirá con día, ¿verdad? El 2024. Bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais un gran like o suscribiros al canal y activar la campanita. ¿Para qué? Para nuevos vídeos, cabrones. Alipañas. Alipañas del Pantano. Adiós.